Bienvenidos a un nuevo vídeo de VT en esta ocasión os voy a reseñar una variante de un mazo que ya he reseñado anteriormente y es el mazo del amigo Sergei Volkov de EY o de EYE, bueno vale con mi inglés cutre pero bueno es un mazo blocker que funciona bastante bien y ya con las nuevas cartas tiene un chance muy bueno de hacer mesa o de hacer puntos, que es lo que le faltaba al mazo Noferatu siempre le ha faltado la manera de rematar a su presa y este es un mazo evidentemente blocker, para defender tu zona y hundir vampiros de los demás, en la medida de las posibilidades anteriormente hice como os he comentado en otro vídeo pues con otra crista con diferentes clanes y tal y no funcionaba mal pero el combate era distinto con Thor Shippor con Poster con Mascarion Kraut con otra crista y las reacciones variaban era otra manera ¿vale? era un mazo similar en el concepto pero diferente a este este mazo es una variante pues enfocada de desde otro ángulo con las cartas nuevas de los de 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 que que potencia en este clan bueno y sin más voy a ir comentando que es lo que trae el mazo y bueno vamos a empezar por la crista que es grupos 5 y 6 como podéis ver ser j volkov pues con su habilidad de que cuando bloquea puede mirar la la mano del vampiro del matusalén que ha bloqueado y puede descartar una carta de acción gastando uno de blue y además tiene más un interceptar tenemos potencia auspe animalismo y protean que es lo que vamos a utilizar no vamos a utilizar ni la fuscación ni la dominación ¿vale? aunque la tenemos pero bueno y esta es digamos el vampiro principal del mazo lo que nos acompañan son tres Federico de Padua que tiene el auspe el auspe y la potencia y el animalismo que es lo que nos interesa auspe y potencia y además tiene una maniobra en la primera ronda de combate que también es una habilidad que nos interesa bastante y Juanenca un vampiro grato que tiene las disciplinas que necesitamos sobre todo la potencia avanzado el auspe y el animalismo ¿vale? por último otros dos vampiros más una un linda con potencia avanzado de 4 bueno y un benedicto de lanterna que tiene las disciplinas que necesitamos y un par de votos es el único vampiro que vamos a tener con votos que bueno ni nos van ni nos vienen los votos que bueno que siempre tiene votos en la mesa no está mal pero buscamos sobre todo la combinación de potencia auspe y animalismo en este caso todos los vampiros van a tener potencia avanzada muy bien pues esta es la crista que vamos a utilizar vamos a intentar sobre todo sacar a Sergi Volcó y si puede ser a Federico de Ipadua pues bienvenido sea esa es la idea principal de sacar el mazo el mazo no intercede de Volcó es clave vamos muy bien vamos a pasar a las cartas máster bueno pues tenemos un sueño de la finge un par de veces un Warcraft Station que hace que nuestro Noferatu se enderece cuando haga acciones no dirigidas al anunciarla o saca directamente un vampiro de soporte un Noferatu que no está mal es muy buena carta en mi opinión un Deline para reducir costes de acciones que ya veremos para que nos va a valer el Jan Block para rellenarlo en caso de emergencia si se da el caso la Power Base Montreal que la podemos defender un Fama un Hunting Ground de los Noferatu y un Smith Ninja el Smith Ninja y el Tension Interrupt pues para acelerar un poco la muerte de nuestros rivales podemos además del del Fama y del o sea bueno además del Fama podemos meter máster adicionales como por ejemplo el Direct Intervention que no va mal en un mazo en este tipo de mazo y por ejemplo el Derrack que también nos vendría bien en este mazo un Derrack pero bueno ya es variante que podéis retocar y meter cartas un Dragon Bone tampoco os vendría mal que es un evento pero bueno estas son las maestras que jugamos vamos a pasar a las acciones bueno en el anterior mazo de Sergei Volsko tirábamos de Torseeport una carta de combate ¿vale? que son los postes en esta vamos a tirar de Preternatural Extran de hecho el Delight nos va a venir muy bien que os he comentado antes el Delight para reducir por ejemplo este coste del Preternatural Extran el Delight nos va a venir muy bien en esta baraja como vais a ir viendo bueno pues metemos esta acción que lo primero que vamos a intentar es equipar a nuestro vampiro con a nuestros vampiros con Preternatural Extran para que sus golpes de mano sean de 3 ¿vale? nos va a costar o 1 o con el Delight nada bueno pues metemos 3 4 5 6 Preternatural Extran que es una cantidad aceptable podemos meter 7 ¿vale? bien y ahora lo que os estaba comentando la manera de de ir desgastando y matando nuestras presas Crepinsabotage Crepinsabotage es una carta nueva que ha venido ahora para los Neuferatus y es una acción de más 1 sigilo que cuesta X donde X es el número de Crepinsabotage que tú controlas en ese momento o sea si en el momento de jugarla no controlas ninguno pues la primera te cuesta 0 y durante tu fase de enderezar tu presa quema un pull un pull por cada Crepinsabotage en verdad no lo pone pero pero es así ¿vale? para que sepáis cómo va y cualquier minion puede venir a quemar esta carta pero para eso estás tú para defenderla ¿vale? entonces yo por ejemplo en la última partida jugué un Crepinsabotage el cuarto Crepinsabotage me costó 3 que en verdad me debería de haber costado 2 porque tenía un deline no me di cuenta hasta el final de la partida son pequeños fallos que bueno que tienes que ir controlando muy bien los costes los Crepinsabotage siempre te va a costar el que juegue los que tengas en la mesa si juegas el cuarto no te cuesta 4 te cuesta 3 a mí yo paré de 3 y en verdad me costó 2 pero bueno pues Crepinsabotage ¿cuántos metemos? 1 2 3 4 5 6 7 8 se puede meter alguno menos y meter algún preten natural más por ejemplo bueno 7 y 7 por ejemplo no es buena cantidad ya la cantidad de cartas de un tipo de otro a vuestro gusto yo he metido 8 y 6 y funciona bien el tema Dissong ¿vale? para un sangrado de último momento o para entrar en combate con alguien si tienes la mano bien cargadita de combate y le puedes hundir a alguien a algún vampiro molesto o un par de ellos y pasamos estas son las cartas de acción ahora pasamos a otras cartas de acción que son equipos aliados y criados metemos 4 Kevlar Vez que es un equipo que te previene 2 de daño de las almas de pistola o 1 de daño de cualquier otro golpe y solo puedes tener un Kevlar Vez bueno 2 por 1 está bastante bien 3 4 podéis meter menos ¿vale? un Jeronis Chetum que siempre va en todos los mazos un Bolog Convergence que ya que tenemos a ospe pues lo aprovechamos y un par de Marder of Crows que es un criado que infringe 1 R en cada ronda de combate durante la resolución de golpe y tiene 1 vida y si jugáis con animalismo avanzado 2 de vida por 1 de sangre esta es otra de las cartas que nos va a costar 1 menos con el de daño igual que los Creep y Sabotaje igual que los Pret Natural Stain ¿vale? entonces es muy buena incorporación el de daño a esta balaja pues 2 Mord de los Crows y por último un Carton Manwee que que ya va en todos los mazos ya es el viejo conocido una muy buena cantidad de acciones como podéis ver sencillo pasamos a las reacciones porque el modificador de acciones bueno lo voy a decir antes el único que llevamos un inquilco si da la casualidad de que conseguimos hacer un sangraíto y colocamos un inquilco al amigo el Serjei ni tan mal ¿vale? muy bien pues vamos a pasar a las reacciones vale las reacciones pues mucho enderezarnos nos vamos a enderezarnos mucho y vamos a utilizar bastante interced el Red de Win que o tenemos más un interced y no nos bloqueamos no nos giramos por el bloqueo o nos enderezamos con un más un interced incluso aunque no nos haga falta el interced 1 2 3 4 ¿vale? Red de Win ¿os de algo? pues otros tantos 3 4 ¿os de algo? ¿vale? como veis llevamos mucho enderezarnos on the quiet 2 3 4 5 on the quiet mucho enderezarnos tenemos más enderezarnos pero viene un pelín más para abajo telepathy middirection por si queremos hacer alguna redirección bueno pues mira tenemos un par de telepathy que también es interced ¿vale? tenemos que tener en cuenta que sobre todo Serjei es el que puede redireccionar con el aspecto avanzado los demás tienen aspecto básico Serjei y creo que me parece a mi que vamos a ver estoy mirando no si si Serjei es el único que tiene aspecto avanzado ah no y Federico de Patua de Patua también tiene aspecto avanzado también puede utilizar los telepathy middirection como como redirección ¿vale? por eso es la idea de lo que os he comentado de jugar Serjei con Federico para poder utilizar algunas cartas de osped que están bastante bien como los de Argus los telepathy middirection los 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 red de wing en fin ¿vale? My enemy enemy otros redireccionados no llevamos mucho llevamos tres más enderezado como os he dicho tenemos bastante enderezado sentir el camino de los salvajes ¿vale? pues sobre todo para vampiros por encima de ese hito volvemos otra vez a lo mismo a Serjei y a Federico ¿vale? pues uno y dos un par de ellos tampoco más intercede un eagle side un par de eagle side para algunas acciones que nos interese cruzar mesa para evitarlas ya que nos pueden perjudicar bastante o más intercede simplemente ¿vale? y The Warren The Warren es una de las cartas nuevas que potencian mucho el interceptar con los neferatus pero solo es contra acciones dirigidas a nosotros o a cualquier carta nuestra por ejemplo los los crepes sabotajes que van a querer rompernoslo pues podemos defender con bastante interceptar salvo cartas como el The Impersonation que nos haga fallar los bloqueos y cosas así pues vamos a intentar esto es una carta un refuerzo muy bueno más de intercept con un más un intercept si es un neferatus titulado en este caso el único neferatus titulado es el varón anarca benedicto de la antena que si tendría el más 3 ¿vale? pero bueno es un más 2 interceptar que nos costaría uno que no está nada mal ¿vale? 1 esas son las reacciones podéis ver la cantidad de enderezarnos que tenemos para bloquear las acciones para defender sobre todo los crepes sabotajes que es lo que va a hacer que matemos a nuestras presas colocarlos en mesa y cuando estemos girados porque lo hayamos colocado poder reaccionar levantarnos defenderlos y defendernos de sangrados de políticas y tal ¿vale? y ahora vamos a ver el combate el combate que tenemos pues el combate nos vamos a apoyar en los fletes natural strength que tenemos que ya os he dicho que 6 igual os parece poco podéis meter 7 alguno más para reforzar y bueno veis el combate inmortal grapple 1 2 3 6 7 8 9 inmortal grapple ¿vale? es rank ¿por qué es rank? porque es un golpe de mano con una maniobra para irnos a corta ¿vale? nos va a costar 1 pero oye necesitamos esa maniobra por eso el amigo el amigo fédrico de patua que tiene de patua que tiene una maniobra ¿vale? pues nos va a venir muy bien con el tener más maniobras ¿vale? muy bien pues 1 2 3 4 es rank pensad que el es rank lo vamos a sumar al preter natural strength en el caso de tener equipado el vampiro con un preter natural strength ¿vale? o sea que vamos a poder hacer golpes bastante fuertes algunos carrion crow no mucho 1 2 3 tened en cuenta que también tenemos los murder of crow ¿vale? que van ahí también desgastando haciendo su labor poquito a poco y flare of marvel el flare of marvel con protean a básico que el daño que nos hagan siempre se va a reducir a 1 ¿vale? cada ronda solo nos van a hacer 1 de daño que nos hacen 4 de daño y luego también tal 2 y luego no importa va a ser siempre 1 de daño bueno 1 2 3 4 5 6 7 flejos marvel aderezamos el mazo con 3 disar para cuando metamos daño enviemos algún vampiro a soporte y este es el combate que mete es un combate muy sencillo dependemos del preternatural extreme pero aunque no lo tengamos equipado podemos hacer bastante tenemos nuestros elan tenemos nuestros pollos y tenemos nuestros disar y los inmortal para evitar fin de combate golpes raros que nos hagan etc problema que tenemos pues los mazos de maniobra que se nos vayan a lejos como los mazos de pistola pero para los mazos de pistola ya tenemos los kevlar si nos conseguimos equipar con los con los kevlar pues mira es una ayuda ¿vale? o los mazos de muchas maniobras son un problema y también son un problema los mazos con fortaleza los mazos con fortaleza pues nos lastran bastante pero bueno tened en cuenta que el preternatural es una carta que se queda en mesa la fortaleza salvo que sea de las que se queda aquí toda la ronda que más uno y te proviene pues se les puede ir gastando el preternatural no se gasta y y esto es todo esto es lo que es el mazo faltan cartas como de Scouse of Enochian ¿vale? para los mini winis ¿vale? porque no va mal siempre meter uno o un gran madre de dioditali para esos mazos de de tus dos que también son muy cansinos son cartas que siempre van en cualquier mazo van muy bien ¿vale? pero es simplemente encontrar el hueco y esta es la lista de del mazo de de Volkov retocada con cartas nuevas y sobre todo teniendo la posibilidad de hacer puntos en mesa y de defenderte bastante bien porque el mazo tiene una muy buena defensa la última vez que probé este mazo me hice una mesa éramos cuatro jugando y funcionó especialmente bien se defendió viendo un mazo de un name contra un mazo la sombra también pegó bien a ver volvemos a lo mismo no hay mazo definitivo este a mi me parece un buen mazo para divertirte que lo podéis retocar a vuestros gustos con con otra cantidad de cartas de que os guste más meter más preter natural meter más carrion crowd meter menos menos yo que sé menos crepiz a botaje meter otras cartas master ya es a gusto del consumidor yo lo he hecho así funciona muy bien el mazo y y como me habéis pedido una segunda lista de este mazo de noferatu pues la os la traigo tengo otro mazo noferatu que también voy a reseñar en unos días que es otro concepto vale y que bueno ya veréis que tal ya os lo os subiré el vídeo os lo prepararé a ver que os parece disculpad la calidad del vídeo si tengo alguna rata os digo lo de siempre señaladmelo en los comentarios y la corregiré en las notas del mazo y espero que os guste el vídeo nos vemos en el próximo y nada a seguir jugando compañeros chau chau